Las noticias más importantes de este 20 de enero, a continuación en Noticiero LPG. El exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado, Eduardo Linares, enfrentó el jueves la audiencia preparatoria en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, luego que la Fiscalía lo demandara por un supuesto enriquecimiento ilícito, mientras fungió en el cargo entre junio del 2009 y septiembre del 2011. El fiscal del caso dijo que la demanda presentada incluía cinco irregularidades que sumaban más de 248 mil dólares en el rubro de depósitos a cuentas de ahorro en efectivo, adquisición de bienes inmuebles y pagos de tarjetas de crédito. Linares fue uno de los máximos comandantes del Ejército Popular de Liberación durante la Guerra Civil salvadoreña, luego fue miembro del FMLN, con el cual llegó a cargos políticos y también fue director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador, durante la gestión del alcalde Héctor Silva. Un nuevo grupo de empresarios de buses y microbuses, aglutinados en el equipo consultivo de transporte público, confirmaron el jueves en conferencia de prensa que el gobierno mantiene un atraso con la entrega del subsidio. Los señalamientos del equipo consultivo sobre el reclamo público de la deuda ocurren seis días después de que la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, AEAS, solicitara el pago de la compensación a través de un campo pagado. En días anteriores, dos empresarios en condición de anonimato confirmaron que después del campo pagado de AEAS, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, se reunió con un grupo de transportistas para abordar el problema. Según los empresarios, el funcionario se habría comprometido a notificarles el lunes pasado cuándo pagarían el primer mes atrasado y cuándo desembolsarían los otros dos meses. Sin embargo, hasta el jueves por la mañana, los empresarios seguían a la espera de recibir la información prometida por el ministro. Defensa de Ambientalistas de Santa Marta informaron este viernes, 20 de enero, que buscarán apelar y solicitarán una audiencia de revisión de medidas para que se deje en libertad a sus clientes, a quienes ayer se les decretó detención provisional. Denis Buñoz, abogado de los acusados, dijo que durante la audiencia del jueves se dejó en evidencia muchas inconsistencias, entre ellas la declaración del testigo con régimen de protección. Decirles que ahorita incluso tanto desorden hay en este proceso, que incluso ni siquiera se sabe a qué centro penal van a ser trasladados, porque resulta que la división de seguridad fronteriza ya no lo quiso recibir. Y en este momento se encuentran en depósito, o como me dijeron esta mañana, en el centro judicial de Sollapango, para mientras. El Ministerio Público habría solicitado la reserva total del caso, detención provisional para los acusados y seis meses para investigar. Sin embargo, Muñoz aseguró que se debe sustentar la existencia y participación de las personas acusadas en un delito, pero que en el requerimiento existen contradicciones. El mercado Tineti albergará temporalmente a vendedores que serán desalojados desde la zona oriente de la capital, indicó durante una entrevista el jefe de la Unidad Técnica de Comercio en el Espacio Público de la Alcaldía de San Salvador, Irving Rodríguez. Los vendedores reubicados de los alrededores del Teatro Nacional hasta el mercado ex cuartel habrían facilitado el diálogo para las movilizaciones del Centro Histórico de la Capital, afirmó Rodríguez. El 19 de diciembre de 2022, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, también confirmó que el Tineti está en proceso de renovación. La alcaldía ha informado que construirá un mercado en el predio de la ex biblioteca. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.